¿A quién toca el turno ahora maestro? Ok, yo creo que una de las voces más carimáticas que ha tenido el país No, porque en el momento que se diera a conocer Que tuviera tanta publicidad como es en el caso de los mediados de los 70 Sino por lo simpático Porque antes que él jamás se había sonado una canción como en tonos tan altos Que en vez de un hombre como daba la impresión que era como de una mujer Pero no queremos decir que cante como la joven porque todo el mundo está cantando ahora mismo Como se salta, por ejemplo Rubí Pérez está haciendo lo que es una maestría O impartiendo lo que es una maestría de lo que es cantar alto Pero para esa época yo creo que quien inventó cantar con ese timbre Se llamó Vicente Pacheco y que venga, Rubí Pérez, el concodutor de este programa Vicente es una de esas voces que todo el mundo deseamos cuando comenzamos Cuando empezó a oír la gasolina, todos esos temas Había que oír a Vicente Pacheco Hoy en día nosotros entonces queremos presentar al maestro Vicente A ver si todavía al hombre le queda un ching Yo estoy seguro que sí Así que disfruten de él Yo creo que sí Bueno, vamos a continuar el gran reencuentro de Wilfrido Vamos a continuar el gran reencuentro de Wilfrido Hoy estás ahí vecita, qué es lo que he pasado, hoy estás ahí vecita, qué es lo que ha pasado, que tantas avisas a ti te han picao, que tantas avisas aquí a ti te han picao. Y vuelvas cerca, no olvides gemencita, y vuelvas cerca, no olvides gemencita, debes tener cuidado, toco a que las avisas, debes tener cuidado, toco a que las avisas. Si tus familiares a ti te han peleado Si tus familiares a ti te han peleado Dile Jaimecita lo que te ha pasado Que dile Jaimecita lo que te ha pasado Jaimecita no tiene razón Pero mira Jaimecita no tiene razón Si tus familiares a ti te han peleado Si tus familiares a ti te han peleado Jaimecita que me herida Pero mira Jaimecita que me herida Para esa vispa ya tu no tengas Para esa vispa ya tu no tengas Jaimecita que acabo tu afán Pero mira Jaimecita que acabo tu afán Para esa vispa te vuelve a enganchar Para esa vispa te vuelve a enganchar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!